¡Aaah! ¡Ay, qué asco! ¡Qué cochinada hicieron! ¿Quién hizo esto? ¡Ay! ¿Por qué a mí? ¡Agua! ¡Aguita! ¡Aguita para toda ocasión! ¡El agua! Cómo no, güerita. Serían 500 pesos. ¿Qué? ¿500 por una botellita de agua? Bueno, pues, como la veo que anda bien urgida, se la voy a dejar en 200. Está bien. Oiga, también traigo trapitos, mire. ¿Cuánto? Como usted parece que es retebuena onda, se lo voy a dejar en 300. Gracias, güerita. Que le vaya bien. ¡Aguas! ¡Aguitas! ¡Las aguas! ¡Aguas! ¡Aguitas! ¡Las aguas! ¡Las aguas! No puede ser Hoy era mi entrevista de trabajo Oye, tú, el del agua, por favor, venden una Muchas gracias, amigo Aquí tengo unas monedas ¿Cuánto es? Son 200 pesos ¿Qué? ¿200 pesos por una botella? Sí, joven, lo siento Yo no pongo los precios Yo nada más las vendo Es demasiado Yo entiendo la situación precaria De la sequía del agua y todo Pero no abuses ¿200 pesos por una miserable botella? ¿Estás loco? También te hago trapitos Me hace mucha falta ¿Cuánto va a ser? Mire, le va a hacer un ofertón Lo va a dejar los dos en 500 pesos ¿Qué? ¿500? ¿Usted lo necesita? ¿Yo no? Ay, está bien Lo cambio por el reloj ¿Por el reloj? Sí, por el reloj A ver Bueno Ya dámelas Bueno Es una lacra Mira, primo Ya tenemos reloj ¿Reloj nuevo? Yo lo quiero para mí Está bien Sí Cuando más nos falta uno Ya nos vamos ¿El último? Sí ¿El último? Vamos ¿Dónde te vas? Vale Señorita, ¿está bien? ¿Él tú? Ay, yo felicitarme Aguas Agüita Agüita para toda ocasión Agua ¿Trae algo? De las aguas, ven A ver, a ver Dame una, dame una Sí, 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 sí Mi jefe ¿Una agüita? Sí, sí, sí Mire, mire ¿Cuánto es? Espérense También traigo trapitos Serían 500 pesos de los dos ¿Cómo esta porquería? Todo está bien caro, jefe Uy, ¿quién hizo esto? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Primo! ¡Primo! ¡Me pica! ¡Me pica! ¡A mí! ¡Quítame! ¿Qué tienes? ¡Primo! ¡Primo! ¡No te muevas! ¡Primo! ¡Pérate! ¡No te muevas! ¡Ya! ¡Eh! ¡Alto ahí! Vengan para acá ¿A dónde creen que van? ¿Vos a mi casa? No, no, por favor A ver si así aprenden A no aprovecharse de la gente ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¿Ya ves, primo? Te dije que no era buena idea